Breves de la semana Dios es noticia Los hechos más importantes de la iglesia en Puebla ¿Qué tal amigos? Con la alegría de este tiempo pascual les saludamos con mucho gusto Etel Carreón Y el seminarista Ángel Ponce Les compartimos un resumen de la información de esta semana Onceava Asamblea Diosesana de Pastoral Sube a los altares una madre de familia y ama de casa Retiro vocacional en el Seminario Menor de Zaragoza 107 Asamblea Plenaria de la Conferencia del Episcopado Mexicano Coronación y Mañanitas al Niño Jesús Doctor de los Enfermos Vamos con la información Onceava Asamblea Diosesana de Pastoral Con el lema Discernimos la voluntad del Señor ¿Dónde quiere Dios que estemos? Este lunes 6 de mayo se llevó a cabo la onceava Asamblea de Pastoral De la Arquidiócesis de Puebla en el Seminario Palafoxiano El objetivo de esta asamblea es dar continuidad al Plan Diosesano de Pastoral 2014-2018 En el que nos hemos propuesto llegar a ser una iglesia de formación de alegres discípulos misioneros Después de esta asamblea general tendrán lugar las asambleas de zonas en las que se realizarán los talleres de formación para impulsar y coordinar las tareas de iluminación de la realidad de los distintos niveles de nuestra iglesia angelopolita Sube a los altares una madre de familia y ama de casa El pasado 4 de mayo se llevó a cabo la beatificación de la venerable sierva de Dios Concepción Cabrera de Armida en la Basílica de Guadalupe, Ciudad de México Conchita fue una mujer entregada a Dios y a su familia Tras la muerte de su esposo quedó a cargo de sus hijos a quienes dedicó la mayor parte de su vida Aprendió a confiar en Dios dejándose conducir por el Espíritu Santo y el ejemplo de la Santísima Virgen María Fue inspiradora de las cinco obras de la Cruz, Apostolado de la Cruz, Religiosas de la Cruz del Sagrado Corazón de Jesús, Alianza de Amor, Fraternidad de Cristo Sacerdote y Misioneros del Espíritu Santo La iglesia mexicana se llena de alegría Retiro vocacional en el Seminario Menor de Zaragoza Con motivo del día del seminario, el pasado 4 de mayo, la promoción vocacional del Seminario Palafoxiano Llevó a cabo un retiro vocacional dirigido a jóvenes y señoritas, los cuales se dieron cita en la parroquia de Nuestra Señora del Pilar, Zaragoza, Puebla Los asistentes participaron de las dinámicas, charlas y momentos de oración Concluyendo dicho evento con la celebración de la Eucaristía presidida por el padre Juan Pablo Yañez, quien es promotor vocacional del seminario 107 Asamblea Plenaria de la Conferencia del Episcopado Mexicano Este cambio de época nos pone en estado de alerta para descubrir el paso del Señor que hay que discernir, para realizar lo que pide a su iglesia en este momento histórico Estas fueron las palabras del presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, Monseñor Rogelio Cabrera López En la apertura de la 107 Asamblea Plenaria de la SEM, que se llevó a cabo del 30 de abril al 3 de mayo Y tuvo lugar en la Casa de Oración Lago de Guadalupe, en la que participaron los obispos de México Entre ellos, Monseñor Víctor Sánchez Espinosa, arzobispo de Puebla En esta asamblea trabajaron sobre cuatro ejes temáticos Jóvenes, protección de menores, formación del clero y inmigrantes Coronación y mañanitas al Niño Jesús Doctor de los Enfermos En el marco de la fiesta del Niño Jesús Doctor de los Enfermos El pasado 28 de abril, el señor arzobispo de Puebla, Monseñor Víctor Sánchez Espinosa Presidió la Santa Eucaristía y la Coronación del Niño Jesús La cual se llevó a cabo al finalizar la ceremonia Donde Monseñor dirigió un mensaje de agradecimiento a los fieles del santuario ubicado en Tepeaca Posteriormente, en la madrugada del 30 de abril El padre Jorge de la Rosa Caballero, rector del santuario Llevó a cabo la Santa Misa de Gallo Donde cantaron las mañanitas al Niño Jesús Doctor de los Enfermos Una mujer nueva renace del amor Con este lema se llevará a cabo el Retiro para Mujeres 2019 El próximo 12 de mayo, en esta ocasión, tendrá lugar en el Seminario Mayor Palafoxiano 44 Norte y Avenida Morelos, Colonia El Porvenir La cita es a las 9.30 de la mañana y contarán con diferentes ponentes y cantantes católicos Habrá guardería y venta de alimentos Para mayores informes, comunicarse al 232-1744 y 242-7155 Estas fueron nuestras noticias Feliz Pascua para todos Hasta la próxima semana